Música Hacer gracioso en la vida Y cantar con sentimiento Hay que ser de alta lucida Y es que aleve de esperamiento Y yo reparto mis canciones Por tu hijita España entera Cantando por mi alegría Con arte duenda y soledad Música De Andalucía yo soy En donde el arte cosa muera Donde te tomas ochiado Y te olvidas las penas Y a un gran lucía yo soy Donde hasta el cielo es morir Donde juran por derecho Donde juran por derecho Y te olvidas las penas y soledad Y te olvidas las penas y soledad Y te olvidas las penas y soledad Buenas, donde te tomas los piatos y te olvidan las penas de Andalucía, yo soy, donde hasta el cielo es nudo, donde juras por derecho, donde juras por derecho, para decir cuando te quiero. Y Andalucía, yo soy, donde hasta el cielo es nudo, donde juras por derecho, donde juras por derecho, donde juras por derecho. Padecí, ay padecí cuando te quiero.